qué onda mi queridos retoños estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez traemos un videojuego que también está para consolas llamado candleman que básicamente el personaje que conducimos nosotros es una candelita una vela por así decirlo y vale no tengo muy entendido de qué va el juego ni cómo es la cosa pero bueno somos una candela y ya está y bueno no he jugado nada no sé nada del juego literalmente porque hace años cuando quería probarlo pero bueno los teléfonos anteriores que tenía no me lo corrían entonces ahorita estamos aquí probando a ver qué onda cómo va nada más jugué la primera misión para ver si me lo corría obviamente y bueno aquí estamos ya con la primera misión y nada vamos a comenzar a ver déjame y bueno primero que todo tenemos unos controles un poquito un poquito raritos la verdad porque no hay joystick ni nada pero bueno ya me voy a acostumbrar al principio para que digo al principio al rato bueno aquí podemos ver que la velita se está viendo a sí misma en un espejo preguntándose qué coño soy el mundo cautivo de la pequeña vela mi hija barcaza ok pues que ilumina su camino el fuego para no sabes que es el fuego se crea con oxígeno y otras web una chispa creo ok vamos a comenzar ya ya mira bueno estamos aquí como podemos ver pues ahí está somos una velita si mantenemos presionada la pantalla con el lado derecho encendemos la vela pero hay consecuencias de entender la vela y es que la velita se va gastando así que tenemos que tener cuidado con eso vale tenemos un botón de saltar bueno ya está pasamos el primer obstáculo lo miramos un poquito para ver dónde está la siguiente vela que al hacer esto vendría siendo un checkpoint en un punto de guardado por así decirlo vamos a iluminar para saber de dónde vamos pero tenemos que hacerlo con cautela literal porque si no pues como he dicho antes nos quedamos sin sin vida por así decirlo cuando la velita se gasta de tanto utilizarla prácticamente muere entonces debo evitar utilizarla mucho ok lo hice pero igual funcionó me gustan los efectos de sonido que tiene al caminar por encima del metal no sé me parece que va a ser un juego hermoso y no he jugado prácticamente nada y creí que me había caído a ver ok estamos por el puente acá nice vale hasta aquí fue el único lugar que llegué y luego vamos a seguir a seguir avanzando perdón a ver a dónde vamos a ver qué pasa aquí tenemos que iluminar seis velitas o creo que eso es lo que hay que hacer en su luz brillaba en la oscuridad no estamos ok vale aquí una vela a ver tengo que saltar bien iluminamos una hay que buscar las demás sin caer no me acordaba que había un hueco ahí hay otro hueco aquí abajo vale saltamos acá y me gusta cómo hacer nada bien bonito los pasitos vale eliminamos otra ok a dónde tengo que saltar ahora tengo que ir hasta allá pero se ve lejos a ver sigamos ok esto se desequilibra vale tengo que hacer esto con inteligencia vale ahora vamos hacia arriba y saltamos no no llegó no llegó no llegó no llegó no te caigas no te caigas no no sabía que se podía caer hacia atrás vale pero ya tengo checkpoint guardado en ese barril de allí ok tengo que tener cuidado con esto ok escucho un sonido raro eso no se escuchaba antes qué será vale élévate más élévate más ahí vale 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 vamos vamos ahí está nice pa a ver volvemos a hacer que se incline hacia arriba vale y corremos hacia arriba y buenísima vamos a avanzar aquí sería más cómodo jugarlo con gamepad o amigo se balancea esto guacho qué onda por qué no vienes de acá vienes de cada cajita vamos a ver así puede llegar no hay hacia dónde se voy a yunda ok a dónde a ver guacho creo que se hace acá vale y ahora tengo que saltar no amigos qué feo suena eso no me gusta vale tenemos que hacer la misma función de inclinar creo que ya se puede gol no 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 se puede no se puede no se puede inclinarla más vale un poquito más arriba dale 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 ay vamos ahí ya se puede se puede corre la candelita no sigo 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 vale vamos aquí donde hay más velas aquí hay una aquí hay una tengo que aprenderme dónde están las velitas porque como gasten muchísimo esto voy a valer que acabando ok no sé si tendré que caminar por las cadenas o saltar por esta tabla que hay aquí atrás hay una tabla aquí atrás vean pero no sé voy a intentar avanzar hacia delante abril pero que no no me caiga o algo vale era por acá ah no pero te y ahora será por las otras nice tiene bonito gráficos el juego la verdad me gusta cómo se ve obviamente consola se debe ver muchísimo mejor qué onda me faltó una vela por iluminar creo que tenía que volver ahí atrás bueno pero no voy a volver porque quiero ir pasándome lo poco a poco aunque no sé si sea necesario más adelante desbloquear todas las velitas para avanzar de nivel no sé qué onda recorrí la cubierta vale hay otra caja balanceándose no me gustó y tienen unos sonidos bastante espeluznantes no 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 nomás Wow eh que onda puedo hacer un screenshot me da una idea A ver Dice, desliza, mantenerte, quemar, saltar Ok, guacho, me está dando pistas y cosas que ya sé Vale Tengo que ir aquí arriba, sí o sí, para iluminar esta vela Vale, ahora tengo que volver por las cajas que se están golpeando ¿Por qué no se acercan? Ahí viene, viene, vamos allá Nice, ahora aquí arriba Vamos, sube, ahí está Ay, casi me caigo, guacho Ok, tenemos que esperar un poquito Creo que ahí... Ah, lo logré buenísimo ¿Dónde? Ok, ok, ahorita Vale, guacho, me gusta, me gusta cómo se siente Se siente... ¡Ay, la tensión en este guacho, guacho! Casi me caigo Salta, salta, salta No, 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 casi me caigo A ver Oca ¿Dónde hay, guacho? Nice Vale, llegamos aquí, nuevo checkpoint Ok, creo que tengo que ir por la tabla Se ve muy oscura Ok, es para que arriba Nice Solo me faltan dos velitas y no sé dónde están Hay una caja aquí abajo, pero no sé si tengo que saltar hasta la tabla Ok, aquí Aquí es, aquí es, aquí es Ah, güey, guaita Bueno, chau... ¡Ah, ya, ya! Ya la vi, ya la vi Está atrás La última vela está atrás Vamos ¿Qué onda? Ilumínate, guachín Bueno, creo que eso es todo Ah, no, me faltó una ¿Dónde quedará la última siempre? ¿Será la última a llegar al final? No creo Bueno, igual nos vamos aquí Vale, avanzamos al siguiente nivel, banda Ok Nivel 4 desbloqueado Recogía la cubierta Tremolante El otro nivel se llama Hasta llegar al Al férreo portón A un férreo portón Ok Hasta... Vale, vale Perdónen por la música de fondo, banda Aquí donde estamos Vale, vamos acá ¡No! ¡Ay, guachín! ¿Qué hice? No se muere la velita Qué raro Qué bonitos en el agua Los juegos de consola De este tipo Siempre me han gustado, banda Ok Tenemos que subir acá ¿Qué onda? ¿Cómo llego aquí arriba? ¿Hola? ¿Cómo llego ahí? Vale, creo que es saltando desde acá A ver, espérate Tengo una idea Cuando la tabla se eleve A ver ahí ¡Vamos allá! ¿No llegué? No, no llego, banda A ver... Voy a gastar la vela Solo para saber Cómo puedo llegar ahí No, banda Se va a gastar la velita Voy a morir ¿Muero? Se caigo al agua Uh, morí Era muy obvio, ¿no? Me maté de una forma De un pendejo Vale, no pasa nada Ok Tengo nueve vidas Creo que esto es por vidas Ya veo Ya veo, ya veo Si gasto todas las vidas Supongo que me regresan Hasta el principio del nivel Oh, no sé ¡Uy! ¡Rueda! ¡Rueda el barril! A ver ¡Salta! ¡Li, we, boom! No tengo idea De cómo subir ahí Vamos a ver Si se puede De otro lado Por mientras Voy a hacer Checkpoint Acá A ver ¡Guachín! ¡Salta! Es que es imposible Subir ahí arriba ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué onda? Se ven mis pasitos A ver ¡Ay, coño! Me caí Tengo ocho vidas Bueno, no tengo idea De cómo caer allá Chavos No sé si avanzar Sin tomar la vela Es que está allí Pero está O sea Está tan cerca Pero a la vez Tan lejos ¡Vamos! Es que no salta ¿Por qué no salta? Me está frustrando esto ¡Vamos! ¿No saltas, tío? Ah, escucha Me voy, banda Me voy, me voy Me siento bien inútil A no poder hacerlo Me voy a ver ¡Ah! Espera, a ver No, banda La vela está bien chiquita ya Es que ¿Cómo se podrá llegar ahí? Quizás se puede llegar Desde otro lado Yo estoy pensando Que a lo mejor Es allí mismo Vamos a ver Vale, saltamos acá Saltamos allá Vale, hay otra vela ahí Y no sé cómo llegar Se ve que está bien lejos Soy el señor Y ya no tengo vida Y ya no tengo vida, banda Vale, una vez llegado Hasta este punto Creo que puedo estar Regresando Solo para ver Cómo puedo tomar La otra vela Que está ahí Bueno, encenderla ¡No! ¡Ay! ¡Chucho! Me caí Creí que el barril Estaba más a... Bueno, sí Que estaba por ahí Pero estaba más a izquierda Vale, vamos a regresar Estoy perdiendo las vidas Esto no me gusta nada No me permite regresar ¿Así? Así se me permite Vale, saltamos acá Saltamos aquí Saltamos acá Vamos ¡Vamos! ¡Selta, huevo! No, amigo No se puede Es que ¿Cómo podré llegar hasta allá? Tendrá doble salto Vamos a ver No creo A ver ¡Wa! No A ver Me pregunto Si dará un salto más alto Si hago esto A ver Salta, guachín Salta, salta, salta ¡Vamos! No, está imposible No sé cómo llegar hasta ella No, chavos Creo que me rindo Y me voy a ir para acá A ver qué onda Ok, creo que tengo que evitar Las cadenas Que es muy obvio Me gusta la música que tiene Vale No, voy casi A ver Sáltale, huevo Nice Vale, chavos Vamos a seguir avanzando Bueno Ya vemos otra velita Ya Creo que Ahora es el momento No veo nada No veo nada No Nada ¿Qué hice? ¿Qué hice? No puedo saltar Me bugué Me bugué Me hundí Solo me quedan 5 vidas No he pasado el nivel todavía Todavía no sé cómo tomar las velas de atrás Creo que al iluminar las velas Las velitas que están allí Te dan más vida O eso creo No sé Pero yo supongo que sí Las velas grandes Esas redondotas Creo que son Los puntos de guardar Los checkpoints Ah, chucha Esta ya está iluminada No No hice buen timing Ahí Me tiré Vamos de nuevo Vamos de nuevo A ver Tírate, huecho Bueno Vale, no tengo que saltar ahí Porque la vela ya está iluminada O eso Creo Vamos a seguir avanzando A ver Tengo que esperar a llegar hasta el barril No veo nada Ahí está Se ve guapa el señor Velita ¡Señor Velita! Se llama Candleman Pero yo le digo señor Velita Ahí ahora es Vale Ah, huevo Tenemos la tercera vela He dejado dos atrás Una lástima, la verdad Uh, casi me tiro Vale Esta es la última vela Última vela grande Bueno Pero yo supongo que tendré que subir aquí arriba Ok Tenemos tres botones aquí Esto parece ser un acertijo A ver Tenemos una A Un cuadro Este signo que parece una E Y otra vez el cuadro Vale Una A Un cuadro Salta, hueón Esta cosa se redonda Luego el cuadro de nuevo Nice Abrimos la puerta Bueno, eso estuvo sencillo Pero quién sabe Qué cosa más difícil le pega más adelante Bueno, 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 bueno Ok Se escucha una música muy ¿A quién viste señor Velita? ¿Qué está viendo? Yo también quiero ver Bueno, parece que señor Velita Va a entrar solo ahí Ok Vimos a una pequeña flor Captivado por un mundo iluminado El mundo iluminado Él pregunta ¿Qué ha traído El barrio abandonado 回 a la vida? Eso ya lo habían dicho al principio Vale Estamos en una biblioteca La llama ilumina tu camino Señor Velita Hasta llegar al ferreo portón A un ferreo portón Bueno, chavos Pasamos al siguiente nivel Uh Bañada en luz La barca se tomó vida Vamos a seguir con este Creo que si pudiera volver al principio Para todo Bueno, encender más velas A lo mejor consigo más vidas O Al menos eso creo Vale Este mundo me gusta No se ve tan oscuro Se ve nice Vamos a avanzar Vale Aquí estamos saltando Sobre unos enormes libros Hay una pequeña flor Se podrá tomar Oh, de hecho Es destellos No hace nada Pero O sea No sirve para nada Pero hace unos destellos Bonitos Cuando pasa sobre ella Dale Salta Weum Uh Wow Que hojota de papel Corre señor Velita Corre 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 Se que se cae No 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 Ah Me lleva la vela Vale Primero la vela Y luego ahí abajo ¿Qué onda? ¿Y esto? Como está volando Vale Subimos Aquí arriba De una Ok, y... ¿Cómo se supone que suba acá? Ah, vale, vale, ya la estoy viendo, la estoy viendo Dale Vale, subimos acá Ah, cuidado, señor, velita Tenemos otra vela Qué extraño, cómo vuelan esas hojas, gigante Bueno, esa era... ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué? Ay, tengo las nueve vidas Me dan diez vidas por... ¡Oh, me caía lo pendejo! ¡Oh, vamos a saltar aquí! ¡Salta ya! ¡Ey, guacho, se me trabó el teléfono! ¡Se trabó el juego! ¿Qué pasó? ¡No, no es... ¡Ah! Qué mal ahí, eh Se trabó el juego justo cuando quería saltar Se va a tomar por saco la velita A ver, vamos acá Vamos aquí Vamos acá Nice Dale, va Dale Sube, sube, sube ¡No, no, no! Espérate, espérate, guachín No, no ¿Qué pasa? Que no salta Se oscureció todo, banda Ok Este juego me gusta, eh Está hermoso, la verdad ¡No! ¿Por qué? ¿Qué hiciste, vango, pelotudo? Dale, pa Ahí, nice Ahí ¡Uh, uh, uh, uh! Casi me tiro Ok, hay un pequeño jarrón aquí Que no sé si se podrá interactuar con él No Ah, no, no Es como una botella de vidrio ¿Qué onda? ¿Cómo sube acá? Ah, qué bonito suena Hay aquí una velita Vamos Sube, sube, sube Vale, chavos Ahora Creo que deben ir por acá Luego aquí Bueno, ¿es acá? ¿Cómo sube allá? Ah, ya, ya, ya Ruida Ruida la botellita Ay, qué bonito esto, bicho Hay que actuar con inteligencia ¿Este destello? Oh, me eleva Dice la levitación Ahí, banda Vale, hay dos caminos Creo que hubiera el de la derecha primero Súbele, súbele, pa Sube, sube, sube Vamos a esperar que vuelva a brillar Vale, ahí estamos Ah, no, no, no Aquí es el final Tengo que volver allá, entonces Vale, aquí está la última velita No, no, no 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 No, no, no Otra vez Nice Vámonos para allá Suba, 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 suba Señor velita Ahí está Vale Y bueno Pasamos al siguiente nivel Chavos Oiga amigo Se despide con un suculento Sayonara Y nos vemos en un próximo video Chao Porque mi corazón Porque mi corazón no se enamora Pero sigo buscando una mujer Que es encantadora Que me diga que me quiere Que me ama y que me adora Y que se la pase pensando en mi Las 24 horas Día y noche Dímelo que Más te gusta Se para que yo te pueda complacer Dice no Y nos vemos en un próximo video